Hola que tal, bueno pues en esta ocasión estamos arriba de un avión jet de la fábrica Dornier serie 300 como pueden ver es un avión pues muy tecnológico, de alta tecnología, el equipo que vemos aquí que son esas pantallas tienen de nombre Garmin 1000, es un equipo pues muy nuevo, es un jet privado, como pueden ver pues es muy amplio es uno de mis favoritos, bueno pues ustedes saben que mi pasión es el vuelo y que bueno, tarde o temprano pues yo seré capitán de este avión pues no sé, ya saben como me gusta, estoy enamorado de mi carrera y la respeto al igual que muchos otros y estarán de acuerdo que la visión es amor y pues bueno eso es todo, espero que les haya gustado esta vivencita, este chiquito bebé precioso es que véanlo, está chulísimo el cabrón